... Yo voy a decir una cosa. Les voy a hacer una mini entrevista. Entonces... Entonces me quito de aquí, ¿vale? Pero te puedes sentar aquí a mi lado. No, me quito, porque si no te saco la entrevista me sumo ahí una cerveza y tú vas a tomar la entrevista. No, pero si te vas te sentas aquí a mi lado. Más Kenios, tiras la cámara por aquí, tío. Es por la luz. Y me gustaría preguntarles que qué tal la vida de los artistas en la calle. La calle es un escenario perfecto para poder hacer el ejercicio de valentía de lanzarte y abrirte a un público que no se espera nada y que no se conoce de nada y que en nuestro caso además como vamos con canciones propias ni siquiera escucha canciones que le puedan resultar. Y ahí se ve, como tú bien dices tío, las reacciones. Que es directo, es original, de consecuencia nos pilla un poquito así en el corazón. La emoción es más, no son los covers, no son canciones de otros, son las nuestras y este es otro rollo. Las escriben ustedes, la melodía, todo? Ella es el autor y yo la acompaño con los otros. Muy bien. Sí, son canciones propias y además he elegido muy el proceso de venir a la calle a hacerlas, precisamente por todo lo que decimos. Creemos que la calle es el escenario perfecto para poder sacar a la luz esas reacciones y compartirlas y ver cuál es la reacción que pueden generar en las personas. ¿Y cuál es esa relación? El filo directo lo ves directamente, o canta o no canta. O la gente reacciona, tiene simbiosis, se divierte como locos, pero niños se disfrutan. Y aunque ganaste besarte aire, mis plomas, mis nubes están marchadas. Lo que bajas de la voz desde la voz, mis placas, mis placas, con tu fruta. La voz es la canción de tu fruta. No, no, no , no, es loca. Loca, loca, loca. ¿Y veis alguna diferencia con aquí en Saladero de Atún y con otras partes de España? Totalmente. La diferencia es abismal. Aquí puedes pasear por la calle y amablemente dirigirte a algún camarero o a alguna persona de las que están trabajando y haciendo su cambio, su función en esos lugares. Y a partir de ese encuentro, de esa petición, de esa solicitud, simplemente surge una condescendencia, un bueno, sí, adelante. Hacerlo. Nos alegra también que esté la gente por aquí tocando en directo. Y en cualquier otro punto de España, en general, hay que pedir permisos. Está todo restringido, incluso está perseguido por la autoridad. ¿Cómo con él, por ejemplo? ¿Nunca han tenido problemas en ese aspecto? Yo hago básquet desde 1980. Hay problemas algunas veces, pero no muchos en realidad. Depende de donde tocas, te encuentras en el sitio justo, en el momento justo, es una gloria. Sí, eso es lo que ves más claramente. Volviendo casi a la primera pregunta, es que al final la calle, como en cualquier escenario, pero la calle quizás más sangrantemente, responde a lo que tú das. Si tú das lo que llevas dentro, o sea, mejor o peor ejecutado, mejor o peor compuesto, escrito, desarrollado, pero al final sacado de dentro, la gente lo recibe así y lo devuelve así. Una sonrisa, una mirada de complacencia. La complicidad, la complicidad, la complicidad con la gente, con la atmósfera que vas creando también, porque tú provocas en una cierta manera. De una cierta manera, provocas reacciones, las reacciones son el filo que te une con ellos. Y bueno, ya para acabar, ¿os seguiremos viendo por aquí? Sí, sí, sí. ¡Olé! ¡Qué bonito! ¡Olé! Gracias por ver el video.